Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico que nos hayan invitado hoy a participar desde Muberang en este espacio. De verdad que nos sentimos súper honrados y nos encanta compartir con ustedes lo poquito o mucho que podamos tener en experiencia en materia de innovación. Mi nombre es Carolina Giraldo, estoy en Muberang hace más o menos dos años y medio y antes de eso pues digamos también hasta hoy he trabajado con Bancolombia casi unos 12 años y medio. Entonces pues digamos que en este rato les vamos a contar un poquito más de lo que ha sido toda esta experiencia en Muberang, muy desde la innovación, muy desde lo que es Muberang que es un intraemprendimiento muy bacano y nuevamente mil gracias por permitirnos estar aquí. Uniéndome al saludo de Caro y al agradecimiento con todos los que hicieron posible que estuviéramos acá contando esta historia que por ahora es corta pero que queremos que sea muy larga. Así que mil gracias a Jafit, a Jorge y a todos los que nos invitaron a poder compartir con ustedes en este espacio. Recuerden que en cualquier momento durante la charla, esperamos que realmente sea así un diálogo aquí nosotros contándoles y hablando con ustedes sobre Muberang, sus inicios, qué es, cómo se formó y toda esta historia tan interesante. Pueden hacer preguntas por el chat que estaremos contestándolas para que no quede ninguna duda. Bueno, Tomi, y pues simplemente como para arrancar y para entrar en materia, pues tal vez muchos de ustedes sabrán, algunos otros no, y es la primera vez que escuchan de Muberang, entonces como para abrir el tema, pues Muberang es el resultado de una alianza, de una alianza entre tres compañías colombianas, Bancolombia, Sura y Celsia, que hace dos años y medio las tres deciden unirse, pero que incluso viene con una historia de un poquito más atrás. Entonces, pues antes de llegar a decirles qué es Muberang y qué tenemos hoy, cuál es el portafolio, si les queremos contar un poquito de historia, esperamos no aburrirlos, pero digamos que esa historia es la que de alguna manera da cuenta de lo que ha sido este proceso de innovación, este proceso de intraemprendimiento, que narra un poquito la manera en la que estas tres compañías empiezan a pensar distinto, empiezan a salirse un poquito de su score de negocios, de negocio, perdón, y a plantear una nueva forma de estar, de jugar, de generar valor en el ámbito de la movilidad, que es la clave en este caso. No sé, Tomi, si tú arrancas contando el pedazo inicial tan chévere desde Sura y Celsia, que fueron quienes arrancaron por este lado primero. Claro que sí, Carlos. Al final de estas 45 horas que nos demoremos aquí conversando, yo creo que lo valioso, que queremos que le quede a todo el que esté viendo esta charla cátedra, como le quieran llamar, pues primero, como decía Carlos, la historia, la historia, cómo se creó Muberang, por qué, y vamos a entrar un poquito en detalle como en las metodologías que seguimos y cómo fue ese proceso de crear algo desde cero. Creemos que tiene mucho valor y que puede tener lecciones importantes para replicar en cualquier otro tipo de industria o de momento. Segundo, qué es Muberang hoy en día. Tercero, cuáles son los retos y la visión a futuro y las lecciones que hemos aprendido. Yo creo que con esas cuatro cosas que después de este tiempo queden claras, nosotros nos damos por bien servidos. Pero sí, efectivamente, como Caro juntado, esto empieza, esto tiene un inicio desde mucho antes de que Bancolombia se uniera. Y antes de hablar de qué es Muberang, déjenme contarles qué es Celsia, que yo sé que no es el foco de esta charla, de hecho hay una charla muy buena que se la recomiendo también de este ciclo de cátedras de innovación sobre la innovación en Celsia, que seguramente podremos compartir el link con los asistentes después. Pero Celsia es una compañía de energía, una compañía de energía que hace parte de Grupo Argos, que es el holding de infraestructura más grande que hay en Colombia. es una empresa de energía que tiene negocios o participación tanto en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Y Celsia, por allá en 2015, tuvo un cambio grande en su estructura y en su estrategia. Quiso salirse un poco del negocio tradicional de gestión de activos eléctricos y se quiso ponerse el reto de empezar a participar en otros negocios relevantes o complementarios del sector eléctrico. Uno de esos frentes de trabajo importantes es la movilidad eléctrica. Celsia se hizo por allá en 2016 una pregunta y es cómo debería una empresa de energía jugar dentro del ecosistema de movilidad eléctrica. Y esa pregunta o ese reto fue el que cayó al equipo de innovación del cual yo hacía parte y empezamos un ejercicio de intentar encontrar ese lugar o esos lugares donde Celsia podía jugar dentro del negocio de la industria o del ecosistema de movilidad eléctrica, siguiendo un proceso muy bien hecho y muy bien montado que repito en la charla de Celsia lo podrán ver con un poquito más de detalle. Dentro de este ejercicio salieron ideas digamos muy evidentes para una empresa de energía participar en el negocio de las instalaciones, en las instalaciones de carga y en todo el tema de infraestructura, pero también nace por allá una idea en su momento un poco loca de participar en la comercialización de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Sabíamos que realmente se necesitaba darle un empujón al industria, que esa curva de adopción y esa masificación empezara mucho antes de lo que por inercia iba a iniciar y como se veía que la industria y que el sector en el país estaba un poco quedado, pues Celsia como compañía dijo, puede sonar loco, pero venga revisemos cómo podríamos nosotros participar en esa industria. Y empezamos un proceso de exploración donde empezamos a revisar diferentes tipos de vehículos que tenían sentido de pronto traer al país para comercializar. Directamente Celsia no sabíamos. ¿Cómo se iban a vender? Tampoco lo sabíamos. Era simplemente un deseo, una misión, un objetivo de masificar y democratizar la movilidad eléctrica en el país. Dentro de ese ejercicio, obviamente buscando aliados o compañeros que pudieran ayudarnos en ese viaje o en ese reto que nos habíamos planteado, pensamos en Sudamericana, una empresa cercana que sabía mucho de vehículos, sabía mucho de la parte técnica, que era lo que le faltaba a Celsia de saber y le tocamos la puerta a Sudamericana. Le dijimos, Sura, venga, 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 escuche este cuento. Nosotros, puede sonar loco, pero queremos empezar a incursionar en el negocio de comercialización de vehículos eléctricos y yo creo que usted es un buen aliado para eso. A Sura le llamó mucho la atención, pero nos hizo un llamado, un llamado que creo que fue muy al lugar y que desató el resto de la historia. Y es, venga, no pensemos directamente en vender, vamos y hagamos el trabajo juicioso. Pensemos, hagamos una investigación, miremos al usuario, entendamos sus necesidades, veamos qué le está doliendo, porque a lo mejor vender vehículos no es la solución. Y efectivamente hicimos eso. Veamos por allá en mayo de 2018, un equipo de en ese momento cuatro personas que el objetivo era eso, hacer un mapeo de las necesidades de movilidad y ver realmente qué tipo de soluciones eran las que estaba pidiendo el mercado y qué tipo de soluciones podían ser valiosas tanto para personas como para empresas. Y ahí se une con una tendencia que estamos empezando a ver o que estaba empezando a ver el equipo comercial de Celsia con sus clientes empresariales. En ese momento Celsia estaba súper enfocado en todo su negocio de energía solar y de paneles fotovoltaicos para empresas y los clientes durante esos procesos consultivos de venta siempre les hablaban de movilidad sostenible. Venga, ¿cómo hago para que mi movilidad sea más sostenible? Venga, ¿cómo hago para electrificar mi flota? Venga, ¿cómo hago para moverme de una mejor manera? Entonces, se junta con esa solicitud del equipo comercial que nos dice, hey, venga, que las empresas están pidiendo soluciones de movilidad y un inicio de alianza con Sudamericana para poder encontrar qué tipo de soluciones. En ese momento empezamos un proceso para empezar a generar ideas en torno a cómo podríamos solucionarle las necesidades de movilidad a las empresas de una manera sostenible, con o sin vehículos eléctricos, pero ya centrados en la solución del, perdón, en la necesidad del usuario en este caso de las empresas. Con eso hicimos todo un proceso de investigación, de ideación, seguimos una metodología del SuraLab que la cogimos que es un poquito una mezcla entre Design Thinking y Lean Startup, hicimos varios ejercicios de investigación, ideábamos, probábamos, iterábamos y íbamos haciendo ciclos hasta que por allá llegamos a una solución, a un problema que veíamos que tenía sentido resolver después de hacer entrevistas y de validar prototipos, etc. Lo que encontramos fue que las empresas tenían una necesidad de resolver la movilidad de sus empleados de una manera sostenible. Y la solución que se nos ocurrió, esto hoy ya no existe, pero en su momento, no existe, tal como lo está viendo en pantalla, era algo que llamábamos México, era un sistema que existe, pero ya le lo voy a contar. Sí, sí, sí. Un sistema empresarial de movilidad compartida. Y esta fue la idea que surgió de todo ese ejercicio de investigación, de innovación y ideación. Y con eso cerramos el año 2018. Y por allá, a finales de 2018, es que Bancolombia toca la puerta y se une a la alianza. Pero antes de esa conversación, de que Luis Miguel Zapata, Juan Manuel Alzate y Camila Agudelo, que son los sponsors desde cada una de las tres compañías, tuvieron esa conversación donde decidieron unirse, pues si quiere hacer esto, algo más pasaba dentro de Bancolombia. No sé, Carlos, si nos quieras contar qué estaba pasando dentro de Bancolombia que llevó a esa decisión. Claro que sí. En ese momento en Bancolombia se venía haciendo un ejercicio muy bacano, una revisión de alguna manera de la forma en la que nos estábamos relacionando con los clientes, en la que Bancolombia estaba entregando su propuesta de valor y se empezaba a hablar de una cosa muy chévere que había tomado mucha fuerza, que es el tema de ecosistemas. Entonces, digamos que Bancolombia planteaba en ese momento, y a través de una serie de consultorías, de estudios, de revisiones que venía haciendo, venga que nos queremos conectar mucho más de frente con las necesidades de nuestros clientes, sean clientes personas o sean clientes empresas, y resolverlas más allá del solo producto financiero. O sea, la idea era complementar muy bien ese portafolio, complementar muy bien la oferta de valor para que la conexión fuera directa con la necesidad original del cliente y no solo con la solución puntual desde un producto financiero. Me explico un poquito más. Digamos que las personas más allá de necesitar un crédito para un vehículo, un crédito para una casa o de necesitar una tarjeta de crédito, necesitamos es tener dónde vivir, saber cómo nos vamos a mover, comer, mercar, estudiar, ¿cierto? Tenemos necesidades y esas necesidades van variando según el momento de vida en el que nos encontramos. Entonces, lo que planteaba Bancolombia en ese momento era, venga, entendamos a las personas, a nuestros clientes, personas, y también se hizo el ejercicio para empresas según el momento de vida en el que están. ¿Cuál es su necesidad vital en ese momento? ¿Cuáles son esos grandes capítulos en donde deberíamos estar generándoles valor con soluciones financieras, pero también soluciones no financieras que resuelvan integralmente esa necesidad? Digamos que en Bancolombia se definieron una serie de espacios en los que se quería empezar a generar mucho más valor para el cliente y acompañarlo de manera más integral. Hablábamos entonces en ese momento en Bancolombia del tema de la vivienda, del hábitat, de dónde vivo, de si vivo solo, si vivo por mi familia, de cómo acompañábamos ese momento de vida que es tan importante. Hablábamos también de cosas tan básicas como la cotidianidad, cómo facilito el día a día de una persona, la adquisición de productos, de servicios, salían ideas como lo que hoy en Bancolombia es Plink, como lo que hoy es el QR que se ha masificado tanto y ha facilitado tanto los pagos de distintas maneras. Digamos que salían muchas ideas y en movilidad había, digamos, otro gran capítulo y Bancolombia decía, las personas necesitan moverse y pues más allá de que hoy haya un portafolio financiero muy bacano para resolver esas necesidades de movilidad, más allá de que se tenga el leasing para vehículo, el crédito de vivienda, el crédito, perdón, que estoy mezclando los temas de vivienda y de vehículo, pero lo que Bancolombia decía en ese momento era, más allá de que tengamos productos como el crédito de vehículo, como un crédito de consumo, como el leasing de vehículo, como la renta de vehículos, como un tema con localiza, venga como nos conectamos con la necesidad de la persona moverse, cómo vamos más allá, o sea, la persona no necesita un crédito, puede que hoy necesite un vehículo, pero cómo necesita ese vehículo, o puede que hoy necesite simplemente montarse en el metro o en el Transmilenio o dependiendo de la ciudad en la que esté. Entonces, como que empezamos a hacer una revisión de todo el capítulo de movilidad como un gran ecosistema y digamos que la teoría nos decía mucho, encuentre esas grandes anclas, esos grandes aliados que le van a ayudar a entregar ese valor agregado al cliente, más allá de la solución financiera. Y en ese momento María Cristina Rastía, vicepresidente de Negocio de Bancolombia, nos dijo, venga, hablemos con Sura, hablemos con Sura, que si hay alguien en este país que sea cercano a nosotros y que además tenga mucha relación con la movilidad, es Sura. Vamos y toquémosle la puerta, a ver si se le miden a que juntos conceptualicemos qué podemos hacer distinto en el mundo de la movilidad para resolverle cosas a las personas y más adelante a otros públicos, no solo a las personas, a las pymes, a las empresas, cómo nos metemos aquí y generamos valor. Y en esa tocada de puerta Sura, en esa sentada inicial con Sura, Sura nos dice, qué bacanísimo, yo vengo trabajando con Celsia, no les voy a volver a repetir la historia de Tom, pero nos contaron de alguna manera, de forma muy resumida, todo eso que Tom nos acaba de contar y nos dijeron, pues bienvenidos, si quieren, súmense, nos vamos los tres, vamos a trabajar juntos, nos juntamos un banco, una aseguradora y una compañía de energía, que son como los core de negocios tradicionales, y intentamos ver qué podemos hacer juntos en el universo de la movilidad o podemos generar valor. A los presidentes les pareció una nota, digamos que eso fue a finales del 2018, Tom y creo que fue un 7 de diciembre, que ya afinamos cuáles iban a ser los fundamentales, cuál era esa visión conjunta, cuáles eran las premisas, no había una solución puntual, pues no era, venga, es que el camino es este y este, o es por aquí, no. En ese momento lo que dijimos es, vea, estas tres compañías, reconocemos el impacto que tiene la movilidad en el bienestar de las personas, en la competitividad de las empresas y en el desarrollo de ciudades sostenibles. Eso es lo único que tenemos claro. Sabemos que hay una cantidad de cosas, internas y externas, que inciden en todo ese componente de la movilidad y de la movilidad de personas, de cosas, desde la empresa, desde el hogar, desde todos los puntos de vista y sabemos que hay muchos retos y hay retos desde múltiples ángulos, desde las políticas públicas, desde la infraestructura, desde el acceso, desde el uso, desde un montón de cosas y queremos entrar a generar valor ahí y pusimos unas premisas. Simplemente nuestras compañías nos dijeron, vea, las premisas es, vámonos a estar en la cotidianidad de la movilidad, en el día a día, en lo cotidiano, en esa necesidad de por la mañana, por la tarde y por la noche. Nada pues por allá súper raro del otro mundo. Entendamos los hábitos de consumo, entendamos cómo es el acceso, busquemos dónde hay brechas, resolvamos esos problemas de acceso y uso de movilidad, siempre promoviendo una movilidad segura, asistida y acompañada, que eso va muy alineado con lo que es Sura. prioricemos donde sea posible su aplicación, la movilidad eléctrica, que era también lo que venía desde Celsia, entreguemos movilidad como capacidad, resolvamos esos problemas de acceso, que son cosas en las que Banco Colombia, digamos que ha sabido llevar la batuta y es como facilitar el acceso a, busquemos la forma de apalancarnos en toda esa información que tenemos, en todos esos clientes que tenemos para entregar mejores soluciones y simplemente hemos la oportunidad de entender que uno más uno más uno no da tres, no da tres definitivamente, que aquí entre nosotros tres tenemos que generar algo muy bacano que genere mucho valor. Y en ese momento nos dijeron, aparte de esa alineación y aparte de esas premisas, la última palabra fue, un equipo, dos encargos. Primer encargo, Banco Colombia, Sura y Celsia ya vienen avanzando en una cosa muy bacana, que era ese sharing corporativo que les estaba contando Tommy, múntese ahí, empecemos a trabajar con lo que vienen trabajando Sura y Celsia y empecemos a apuntarle a que eso se vuelva un piloto de una ganancia rápida. Y dos, hagamos una buena rayada, continuemos con el proceso de innovación que les estaba diciendo Tommy, continuemos con el tema de journeys de clientes y entendamos en dónde más podemos hacer, podemos generar soluciones de movilidad. Entonces digamos que pues, cuando uno mira esto desde el punto de vista... Claro. Adelante. Antes de que sigamos con esa historia, que es súper valiosa, ya contar la metodología que seguimos y todo el ejercicio, el momento en donde se materializa esta alianza, finales de 2018, tiene además por un contexto, digamos, social y ambiental que también lo detona. Estábamos en diciembre de 2018, 2018 fue el primero, segundo año, donde realmente se vio la contingencia ambiental fuerte en el Valle de Aburrá, que empezaron las restricciones de movilidad, los piquiplaca de todo el día, y que empezamos a ver cómo la movilidad estaba relacionada tanto con la competitividad como con el bienestar de las personas, las empresas empezaron a ver que su distribución y que su operación se estaba viendo afectada por temas ambientales y por ende de movilidad, y las personas también. Empezamos a entender un poco más que si había una relación directa entre la movilidad y el bienestar, la competitividad y el desarrollo de las ciudades sostenibles. Adicional a eso, empezamos a ver en el mundo y no solo en el mundo, sino también aquí en la industria local, que la movilidad eléctrica empezaba a tomar un poquito más de fuerza. Empezó aquí en Colombia desde el año 2012 con los primeros tuicis, empezó a crecer un montón, luego hubo una caída importante por allá en 2017 por los aranceles, pero ya se veía una exposición de los concesionarios en traer más vehículos, empezamos a ver ya los carros eléctricos en más, digamos, en más medidas, el Nissan Leaf, el Renault Zoe, muchos más tuicis, empezamos a ver motos eléctricas, lo que nos contaba Auteco sobre todo ese proceso, entonces empezamos a ver que se empezaba a nutrir mucho más el ecosistema de movilidad eléctrica y a su vez mirábamos hacia Europa y hacia China y veíamos el crecimiento grande no solamente en el mercado eléctrico sino también los cambios en política pública, de prohibición o de limitación de vehículos a combustión y en China veíamos transformaciones masivas de ciudades y de transporte público eléctrico, entonces estábamos convencidos que el mundo era eléctrico pero al mismo tiempo sabíamos que no era necesaria o que no era suficiente únicamente un cambio en tecnología de vehículos, había que cambiar más allá, explorar nuevas maneras de acceder, de consumir y de vivir la movilidad, entonces en ese digamos que con esas premisas es que empezamos nosotros el ejercicio y aquí vuelvo a compartir pantalla porque entonces nace una alianza con un propósito que era transformar la manera en que se mueve el mundo y transformar de muchas formas como les decía no únicamente desde lo tecnológico y desde las emisiones y desde lo ambiental sino también desde el acceso y desde el consumo mismo de la movilidad y la información y como realmente nos estamos moviendo que tan inteligente lo hacemos y que tan que tan que tan sostenible desde el económico ambiental y social podemos transformar esa movilidad que nos estamos dando cuenta que no era la manera en que lo estábamos haciendo y aquí se y aquí ya si se une con con el con la historia que le estaba contando Caro y listo después de esa después de esa y aquí Caro me me permite tomar la palabra para contar estos estos seis puntos como les dije al principio son es un doble clic es un detalle sobre la metodología que utilizamos para 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 llegar a lo que hoy es Muberance pero creo que es muy valioso verla porque tiene un aprendizaje interesante que se pueden aplicar en otros en otros en otros contextos y en otros casos de uso como les dijo Caro teníamos un equipo dos ideas primero siga con la con la conceptualización y con el desarrollo de la idea que venía desde desde sura y celsia de ese sistema de movilidad compartida para empresas pero segundo conceptualice el ecosistema de movilidad o sea piénselo mucho más grande y vea cómo se puede crear un ecosistema más soluciones y o soluciones desde muchos más ángulos para los clientes lo primero que hicimos fue una conceptualización de esta movilidad responder unas preguntas y es cómo entendemos nosotros la movilidad qué etapas vemos dentro de esta movilidad y qué roles vemos dentro dentro de esta movilidad fue un ejercicio muy a lo mejor un poco académico pero creo que nos sirvió mucho dentro de esa conceptualización el resultado fue que identificamos cuatro etapas dentro de la movilidad la planeación de la movilidad el acceso al medio de transporte el durante el trayecto o sea el uso y luego y luego una cuarta etapa que era como el post trayecto o pre trayecto porque era una cosa cíclica entonces pues entendíamos que la gente tiene que planear cuándo se iba a mover ver rutas ver si iba a llover o no por ejemplo si ibas en bicicleta ver si el vehículo tenía el SOBAT vencido o no toda esa etapa de planeación de la movilidad luego cómo accedo yo a la movilidad entonces cuando es un pues un vehículo privado pues todos los métodos de acceso rentas ventas financiación etcétera pero cuando es movilidad pública cómo accedo a eso a eso en medio de movilidad por aplicaciones llamando camino hasta 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 el medio de transporte público etcétera durante el uso la movilidad qué está pasando y yo cómo lo vivo qué pasa cuando voy montado en el metro qué pasa cuando voy en el bus qué pasa cuando voy en mi carro particular qué pasa cuando voy de pasajero y por último ese post o pre digamos que esa etapa después de moverse donde lavo yo mi vehículo donde le hago mantenimiento si es que es vehículo privado donde recargo mi tarjeta para para el transporte público entonces empezamos a ver la movilidad como un ecosistema con diferentes etapas y con diferentes roles dentro de estas etapas entonces veíamos que había conductores que había pasajeros que había ciclistas transeúntes que había peatones exactamente que había coordinadores de movilidad entonces que qué necesidades tiene de pronto la persona que está coordinando operativamente una flota de taxis por ejemplo veíamos eso como un rol súper relevante dentro del ecosistema de movilidad y después de la conceptualización de de haber definido unos roles de quienes están moviendo dentro de ese ecosistema qué etapas se están viviendo definimos un ecosistema grande y unos microsistemas y esos microsistemas fueron movilidad compartida movilidad pública movilidad privada movilidad empresarial y movilidad de cosas movilidad operativa carga mover mover mercancía mover mover cosas de este tipo entonces creamos esos cinco ecosistemas que los veíamos como unos mini ecosistemas entre ellos pero al mismo tiempo relacionados entre sí creando como un gran ecosistema de movilidad no sé no sé Carito si quieres seguir ahí con los journeys y demás bueno puedo seguir solo estoy a complementar como una cosita y es desde el punto de vista de lo que es el proceso de innovación y de pronto pues como dándole como ese enfoque a la cátedra que es como la idea yo creo que hay algo valioso de esos procesos iniciales y es preguntarse incluso lo obvio pues nosotros llegamos incluso a partir de definir qué es movilidad o sea sí claro movilidad claro movilidad es súper normal no venga qué es movilidad para nosotros qué es un ecosistema qué significa moverse quiénes se mueven cuándo cuál es ese journey que siguen o sea uno arrancar por preguntarse lo obvio por cuestionarse por ponerse en los zapatos de lo que Tommy les decía de ese rol que sigue un proceso que se mueve que busca cómo acceder que busca cómo desplazarse que luego hace un proceso posterior que luego empata con la planeación digamos que preguntarse lo obvio creo que es un punto de partida muy importante en los procesos de innovación porque nos permite entender y cuestionar desde lo más básico y ya cuando Tommy pues les decía pues arrancamos pintando unos roles unas etapas de la movilidad después de conceptualizar para nosotros qué significaba movilidad qué significaba ecosistema cuáles eran los desplazamientos que queríamos acaparar aquí por qué se mueve la gente es porque le toca o es porque le gusta o es por las dos cosas pero en momentos distintos entonces digamos que con esas preguntas clave uno empieza a abrir una cantidad de posibilidades y el espectro se vuelve enorme yo creo que uno se encuentra con un proceso en que la divergencia pues es total porque arrancan las ideas y el mundo se vuelve de esta forma y creo que es un proceso clave llegaban yo creo puntos Tommy en los que decíamos pero listo tengo demasiados roles entiendo mucho la movilidad pero y por dónde me cojo esto esto es una cosa enorme y en ese momento arrancamos como Tommy les iba a empezar a contar a pintar unos journeys o sea si yo ya tengo unos actores qué pasa con el peatón qué pasa con el conductor qué pasa con el pasajero qué pasa con el transportador qué pasa con la persona que coordina movilidad en esas etapas yo como peatón cómo planeo cómo accedo cómo me muevo cómo me voy al final o será que es que no siempre soy peatón y ya sino que soy peatón un pedacito empato con el metro y sigo o no sé tantas combinaciones y arrancamos a abrir journeys y arrancamos a entender dónde había brechas dónde había dolores cómo se sentía ese actor en las distintas etapas de ese journey que era tan cotidiano porque la movilidad es un tema del día a día aunque parezca extraño en momentos como los que hemos vivido de pandemia pero digamos que es un tema cotidiano y alcanzamos en ese momento a pintar o a mapear por lo menos 20 journeys y a pintar pintados con juicio yo diría que alrededor de 10 y decíamos pues sí mucha oportunidad de intervenir y muchas brechas y muchos dolores y qué hacemos y digamos que el gran reto en ese momento era empiece a converger o sea ya lo abrimos al máximo ya entendimos cada rol ya entendimos cada journey ya entendimos la etapa ya entendimos los dolores empezamos a converger un poquito y algo que nos ayudó mucho fue lo que Tommy les mencionó de esos microecosistemas o sea decíamos está la movilidad pública está la movilidad privada está la movilidad compartida está la movilidad de cosas está la movilidad de empleados dentro de las empresas y todo eso se relaciona venga agrupemos agrupemos y entendamos esos journeys y a partir de las brechas desde cada uno de esos microecosistemas veamos dónde hay posibilidad de intervenir dónde hay posibilidad de generar soluciones y empezó un proceso muy bonito de convergencia en el que ese equipo que éramos que tome unas 8 o 10 personas creo yo en ese momento empezamos a decir bueno si ya sabemos pues tanto las brechas cuál es pues la solución póngala aquí sobre la mesa cuál es la solución que vamos a tener y arrancamos a pensar por equipos individuales vos te toca acá vos pinta este vos fíjate en estos roles vos en este microecosistema y llegamos a pintar si no esté mal 33 posibles soluciones algunas de ellas similares algunas de ellas no a mí se me ocurre eso a mí se me ocurre aquello y salían ideas bacanísimas de cómo podíamos resolver la movilidad de una manera distinta de una manera bacana transformando la manera habitual en que lo resolvíamos y generando valor o sea transformando positivamente la manera en la que ocurría y digamos que ahí pues digamos que ya hicimos aún más convergencia claramente 33 soluciones pues no era ninguna cosa ya pues muy concreta venga sigamos convergiendo sigamos convergiendo testemos eso hicimos un pool mucho más reducido de opciones y empezamos nosotros mismos a tirarle piedra a eso a encontrarle las falencias a encontrarle cosas y no sé si me acuerdo bien de los cinco atributos que voy a decir pero en algún momento como equipo acordamos y dijimos venga esto hay que calificarlo pues esto hay que entender por dónde arrancar porque pues 33 cuando las podemos hacer ni 20 ni 12 pues tenemos que tener foco y pusimos me acuerdo como un pentagonito por ahí que tenía como unos criterios y decíamos vamos a calificar estas soluciones según lo masiva que son los masivas que son el readiness o los listos que estamos para avanzar ahí desde las capacidades que tenemos un Bancolombia un Suray un Celsia vamos a tener en cuenta lo alineado que esté con nuestra visión de estar en la cotidianidad de la movilidad de generar bienestar en las personas y competitividad en las empresas y ciudades más sostenibles vamos a mirar el factor wow creo que era otro de los que mirábamos como esa diferenciación y esa forma distinta de hacer las cosas y vamos a ver el esfuerzo también porque es que creo que el esfuerzo es uno de los criterios clave en innovación venga encontremos en donde tenemos que invertir menor tiempo menor capacidad y tener una ganancia temprana y pues digamos siempre hemos valorado mucho eso la posibilidad de salir de forma temprana al mercado lejos de ser perfectos pero con una idea que nos permita testear las reacciones de ese público al que le estamos tratando de entregar algo nuevo algo distinto algo de valor y saber cómo tenemos que seguir complementando e incrementando eso entonces en ese proceso pues ya digamos que filtramos y decantamos mucho esas ideas y dejamos como cinco soluciones cinco entre ellas la que ya veníamos trabajando que les mencionó Tom que era ese sharing corporativo ese sistema compartido para las empresas para la movilidad de sus empleados y nos llevamos eso para nuestro comité nosotros tenemos un comité con los presidentes pues y vicepresidentes de las tres compañías por lo general lo hemos hecho cada dos tres meses muy juiciosos desde que arrancamos teniendo siempre ese direccionamiento estratégico teniendo siempre como esas decisiones importantes ahí y les llevamos las ideas y les dijimos bueno ustedes nos mandaron a pensar ustedes nos mandaron a dos cosas ustedes nos dijeron un equipo dos encargos nos dijeron Bancolombia Montes en lo que vienen haciendo Sura y Celsia y a eso le seguimos avanzando con juicio planteamos un piloto le seguimos pedaleando al sharing corporativo pero por otro lado nos dijeron conceptualicen y ya conceptualizamos y este fue el ejercicio de divergencia de convergencia este fue el método estos son los resultados y aquí hay aparte de la solución en la que ya con seguridad vamos a trabajar hay otras cuatro dígame por cuáles arranco puede que fueran las cuatro o las cinco en total o qué o les ve valor o no les ve valor y en ese comité pues digamos que bueno ya finalmente los sponsor con una metodología muy bacana en la que les llevamos un pitch les llevamos incluso un artículo de prensa de cómo nos soñábamos que eso se iba a ver publicado en el mercado al momento de ser lanzado les dijimos pues como una sesión pues como tipo Shark Tank o todos estos eventos que hay de esta manera y ahí ellos nos dijeron listo equipo esto está chévere en estas soluciones vemos potencia en estas no nos dieron los argumentos la visión de los sponsors es muy importante es muy bacana son personas que se mueven en muchas esferas que escuchan muchas ideas y esa orientación para nosotros siempre ha sido súper valiosa y digamos que de ahí salieron los tres frentes en los que hoy Moveran está trabajando y salieron tres frentes que en su momento eran tenían otros nombres yo no los voy a decir para no enredarnos con lo que ya no es Moveran pero aquí están Tommy no sé si quieres tú contarnos un poquito más de los tres frentes sí así como les cuenta Caro después de todo el ejercicio y de la revisión con los sponsors la priorización fue sin nombre ni nada simplemente como concepto y como negocio poder desarrollar una plataforma que nos permitiera integrar diferentes servicios de movilidad y que no fuera y que no se quedara ahí sino que utilizara la información para poderme dar recomendaciones según mis preferencias en Moveran también una de las de las como de los acuerdos que hicimos fue pensar en una movilidad centrada en la persona en el ser humano y no centrado ni en la tecnología ni en el vehículo o sea utilizar los vehículos y los cocos y la tecnología y los dispositivos como un apalancador pero siempre pensándolo en torno a los seres humanos entonces nos soñábamos o el reto era diseñar una plataforma que pudiera integrar diferentes medios de movilidad pero que lo hiciera según mis preferencias y según el conocimiento niño como persona segundo un servicio de renta de movilidad eléctrica le vemos o le veíamos y todavía le vemos mucho potencial y mucha importancia a todo el ecosistema de movilidad privada pero sentíamos que la manera en que se consumía de pronto podía ser mejor o sea no diseñar desde la carencia sino en este caso diseñar desde la potencia cómo podemos potenciar o mejorar algo que ya existe que es tener un vehículo propio pero un vehículo exclusivo para mí entonces nos empezamos ahí como a a inspirar en los sistemas y en los conceptos de movilidad como servicio y de rentas de vehículos eléctricos y tercero pues el el sistema de movilidad compartido para empresas que ya que ya conocíamos y este fue entonces ya el resultado de unos meses de divergencia y convergencia y en ese momento el reto fue diseñe una estructura y diseñe un equipo o varios equipos que nos permita desarrollar en paralelo esas tres soluciones y sacarlas al mercado lo antes posible y eso empezamos a hacer en ese momento no fueran ni existía como marca nos llamábamos de hecho como anécdota el nombre del equipo y el proyecto era Dinamarca un poco enfocados o inspirados por esas buenas prácticas de movilidad sostenible que los países nórdicos han 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 establecido entonces en este caso era éramos Dinamarca y teníamos el reto de desarrollar estas tres líneas de negocio para para lo que posteriormente pues fue mover eso hicimos todo todo el todo el 2019 creamos un equipo empezamos a a mercar desde las compañías a ver quién qué talentos nos servían tuvimos unas conversaciones muy interesantes tanto entre nosotros como con los sponsors sobre cómo debería estar desde la estructura diseñado el equipo para dar la velocidad pero también para cumplir como con los como con los objetivos estratégicos que se tenían desde las compañías y los nuevos objetivos que se habían establecido para mover pilotamos el sistema de movilidad compartida MEC hicimos un piloto que empezó más o menos en junio de 2019 y lo que hicimos fue poner una flota de vehículos de muchos tipos de vehículos porque además queríamos aprender cuáles nos gustaban y cuáles no en seis sedes de nuestras compañías y lo pusimos a disposición de los empleados de las compañías que pasaron un proceso de de un proceso de formación para garantizar como la seguridad pues y el buen uso del sistema pero para no entrar ahí fue mucho en detalle todo el segundo semestre de 2019 en gran parte fue en torno a ese piloto a entender cómo se movían qué decían tanto la empresa como los empleados a ver qué necesidades de tecnología había iteramos con con plataformas con plataformas que ya existían de terceros a ver qué a ver cómo podíamos resolver esas necesidades de reservar vehículos de de ver de ver su posición de ver el integrado de de rentas etcétera empezamos a probar digamos que nos dimos esa libertad de probar de equivocarnos pero siempre con un poco muy claro y era aprender y equivoque ese rápido y equivoque ese barato y cuando ya aprenda haga las cosas bien y y saque las cosas del mercado entonces hicimos esto todo todo el 2019 al mismo tiempo que íbamos para meterte un poquito de cifras simplemente en ese en ese capítulo pues que resalto lo que dice Tom yo creo que en los procesos de innovación es clave uno poderse dar la oportunidad de salir como decíamos ahorita lejos de ser perfecto de salir con algo base de salir a probar una cosa que uno pinta muy fácil en un canvas pero que tiene que salir a ver si ese canvas es real y no le salió de aquí de la cabeza uno pues como en un momento de inspiración digamos que logramos hacer el piloto lo fuimos extendiendo y lo fuimos ampliando arrancamos diciendo estos para los viajes laborales la gente empezó no esto es una nota déjenme llevar el vehículo para la casa no sé qué listo hay que escuchar el cliente el cliente también lo quiere llevar para la casa es el empleado lo habilitamos para las casas en ese momento obviamente sin cobro las estaciones eran súper digamos básicas pero las pintamos bacanas que el casco que no sé qué que quien presta servicio o sea fue todo muy como artesanal como les decía Tommy probar varios tipos de vehículos logramos hacer en cerca de nueve meses porque el piloto se fue extendiendo y se fue extendiendo y decíamos que le íbamos a quitar y a la gente le iba dando un ataque al corazón muy horrible y decíamos logramos hacer cerca de nueve mil viajes logramos impactar más de quinientos entre quinientos y mil empleados que lograron utilizar el sistema digamos que la cantidad de emisiones en términos de huella de carbono pues que logramos reducir en muy poquito tiempo fue muy alta y veíamos la potencia que esto puede tener para las empresas de verdad si cambia la manera en la que los empleados visitaban un cliente un proveedor iban de una sede a otra nos encontrábamos con cosas súper bonitas como que por ejemplo Bancolombia tenía una busetica que iba entre dos sedes cada hora todo el día y coincidencialmente era el trayecto en que la gente más usaba lo que hoy es moverán activa que en ese momento lo llamábamos MEC en el piloto y decíamos pero que tan charro y la gente nos decía es que es muy distinto yo no tengo que bajar a hacer fila yo no me supedito a una hora yo voy haciendo digamos estando al frente de mi movilidad yo no voy en el taco en una buseta yo no me arriesgo a que la buseta se fue sin mí yo no me arriesgo a que no hay cupo yo no me arriesgo a que tengo que perder tiempo mientras la buseta se llena o sea uno veía la potencia soluciones para cambiar las rutinas de las personas y son cosas que uno nunca en la vida va a haber sentado en un escritorio rayando y pintando canvas y creo que eso fue pues como de las cosas bacanas que tuvimos la oportunidad de aprender en ese 2019 principios del 2020 de entender como la gente pues como empezaba a reaccionar ante este tipo de cosas y que nos dio pues como los insights que nos hacían falta para que entonces venga empecemos a iterar empecemos a pensar entonces en el vehículo objetivo en la forma objetiva de hacer la estación en el modelo de compra en el modelo operativo en cómo es el cobro en cómo es el precio pero fue pues como uno de los temas ahí valiosos que te quería profundizar Tommy para que continúes y complementando porque estábamos convencidos del impacto ambiental que podía tener una transformación tecnológica pues cambiar trayectos en taxi o en vehículos de combustión en trayectos en vehículos eléctricos livianos el impacto como decía Karen el bienestar de las personas fue brutal también me acuerdo de muchos de muchos testimonios de personas que antes tenían que coger dos o tres buses para llegar a su casa que demoraban no sé hora y media tanto en la mañana como en la tarde y ahora con esto pues tomaban una bicicleta y se demoraban 35 40 minutos es decir les estábamos regalando casi dos horas al día a ellos ya sea para que para que pudieran dormir más o para que pudieran estar más con su familia es un cambio generando con un cambio demasiado grande y muy significativo en la vida y en el bienestar de las personas con una solución realmente muy sencilla y con unos vehículos muy 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 simples y eso pues nuevamente nos terminó de convencer de que esto había que hacerlo que comería caro de que hay un montón de que hay un montón de 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 retos todavía por resolver pero que valían la pena y que lo teníamos que hacer pero así termina nuestro nuestro 2019 también hicimos un piloto de el servicio de renta donde tomamos muchos tipos de vehículos motos bicicletas carros y tenemos diferentes maneras de hacer la renta de entregarlos de pagarlo y hacerlo por aquí y por allá y también obtuvimos un aprendizaje muy valioso que fueron la base de lo que hoy es una de las soluciones que llamamos un gran impulso entonces cuando ya terminamos todo este 2019 teníamos además del reto funcional de desarrollar estas tres soluciones surgirá un reto más y listo ya esto lo probamos cogió forma lo vamos a hacer sí o sí hay que darle a esta imagen una voz o sea esto esto no se puede quedar en Dinamarca esto no tiene que tener tiene que tener una vida propia una imagen propia tiene que tener voz tiene que tener personalidad un diseño visual una personalidad tiene que hablar por sí solo entonces empezamos un proceso de encontrarle esa voz y esa personalidad y esa pinta o sea esa imagen visual a lo que estábamos haciendo hicimos un trabajo muy bacano con 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 un par de de firmas para para encontrar ese esa personalidad ese ese arquetipo de marca y posteriormente llevarlo a una imagen visual y de ese ejercicio es que nace Muber por allá a inicios de 2020 ya ya esto tenía nombre y se llamaba Muber todavía no estamos muy claros sobre la imagen visual estábamos literando sobre ello pero ya ya por lo menos teníamos como llamarlo creo que ahí claro llega la pandemia de hecho salimos en salimos en salimos en a inicios de de febrero me acuerdo un 9 de febrero de 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 2020 salimos ya con la versión inicial de el servicio de renta rentando en ese momento únicamente motos y bicicletas eléctricas a través de una línea de whatsapp con una página así y patinetas con una página web muy básica pero empezándolo a probar llegó inicialmente la contingencia ambiental de 2020 que también fue fuerte y eso además nos demostró la necesidad de esos servicios y llegó la pandemia y llegó la pandemia y yo creo que como a cualquier otra industria nos nos afectó muchísimo o sea nos nos volteó patas arriba todos los planes que teníamos de crecimiento de lanzamiento de 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 entendimiento y nos tocó creo que como a todos sentarnos a pensar uno si seguía siendo relevante lo que estábamos haciendo que que la respuesta no solamente fue sí sino ahora es más relevante todavía es decir cada vez se vuelve más relevante pensar y pensar en moverse diferente sino que los retos aumentaron pero lo seguimos haciendo y no sé caro si ya si quieres ahí complementar algo o nos saltamos hacia el lanzamiento y mostramos un un video sobre ya sobre ya que es muy buena hoy creo que sí vámonos a ver el videíto pues que fue con el que ya logramos como concertar la la visión que queríamos como compañías y con el que nos preparamos pues para esa rueda de prensa de lanzamiento que fue en medio de una pandemia que estaba arrancando y que nos tenía confinados si no me equivoco más o menos el 17 de junio del año 2020 donde igual queríamos dar un mensaje de movilidad y éramos conscientes de que tarde o temprano las necesidades de movilidad iban a volver y cada vez con más fuerza entonces si quieren vemos el videíto y seguimos pues como ya conversando de lo que hoy somos Hola somos Moverang queremos compartirte el sueño que tenemos sobre el futuro de la movilidad en nuestras ciudades ese que cambiará para siempre la forma como nos desplazamos y disfrutamos de ellas es tiempo de tomar decisiones inteligentes en relación con nuestra movilidad creemos que es posible hacerlo mientras cuidamos del medio ambiente y de los demás formando parte de una comunidad que le apuesta a la movilidad sostenible queremos que disfrutes la movilidad y manejes tu tiempo por eso te ofrecemos diferentes alternativas y vehículos eléctricos como bicicletas patinetas motocicletas y carros para que vivas tus desplazamientos diarios de forma cómoda divertida tranquila y segura estamos convencidos que los grandes cambios comienzan con pequeñas acciones explorar nuevas opciones para movernos evitará la emisión de contaminantes al aire que respiramos todos los días a ese sueño le llamamos moverán únete déjanos acompañarte en tu camino y conoce una nueva forma de desplazarte por la ciudad moverán el efecto que nos mueve visítanos en moverán.com bueno y como para de pronto aprovechar estos minutos que nos quedan Tommy yo somos más carretudos yo no sé cuál de los dos es más carretudo que el otro yo espero pues que esto no nos esté aburriendo y acuérdense que si tienen preguntas nos las escriben por el chat para poderla responder enseguida digamos que ese fue pues como el momento en el que hicimos ya el lanzamiento en el que hablábamos pues de lo que era moverán en ese momento teníamos dos soluciones en el mercado igual con mínimos viables también lejos de ser perfectas pero ya con unos temas más claros teníamos moverán activa y moverán impulsa listos para ser comercializadas y para que hubiera interés en clientes moverán activa enfocada en las empresas en ese sistema de movilidad empresarial compartido con vehículos eléctricos para facilitar la movilidad de los empleados el traslado entre sedes las visitas a proveedores con bicicletas y patinetas eléctricas con una aplicación propia que habíamos desarrollado y con unos servicios pues muy bacanos relacionados con toda la gestión de esos vehículos esa era la primera solución que teníamos en ese momento que aún sigue vigente que aún es una de las soluciones pues más importantes de moverán y la otra solución que lanzamos en ese momento en ese mediados del 2020 en junio del 2020 era moverán impulsa que es la que Tom les menciona que tiene esas rentas de vehículos de corto plazo ahí entonces lo que teníamos era distintas opciones de vehículos eléctricos teníamos en ese momento motos bicicletas patinetas de distintas marcas de distintas referencias y estábamos próximos a incorporar un vehículo biplaza que es el Orange que es un vehículo traído por Celsia al país representado por Celsia en el país y digamos que ese era el portafolio pues que estábamos lanzando en ese momento en esa rueda de prensa moverán impulsa consistía y consiste aún en un esquema en el que te suscribes con una mensualidad para poder utilizar ese vehículo eléctrico como Tom les decía como si fuera tuyo la moto o el carro o la bicicleta o la patineta sin cláusulas de permanencia mínimas hemos ido iterando hoy si entran a la página web se van a encontrar pues que cada vez está más completa tienen toda la opción de hacer la suscripción en línea de reservar el vehículo de ver el historial pues de reservas que han tenido hay un portafolio de vehículos mucho más amplio los clientes nos han pedido suscripciones de más de un mes yo lo quiero a seis meses yo lo quiero a un año con un descuento especial entonces digamos que esas fueron las dos soluciones que lanzamos en ese momento que han ido evolucionando hasta hoy hoy por ejemplo en Mubran Activa lo hemos ido complementando a raíz de algo muy importante y es la pandemia con el tema de la pandemia hubo un confinamiento bien importante creo que persiste en muchos casos algunas empresas pues todavía tienen a sus empleados trabajando de forma remota bajaron mucho los desplazamientos laborales pero empezamos a entender que las empresas seguían necesitando entregar su propuesta de valor su servicio su producto a los clientes entonces gracias a la pandemia que yo creo que esto es parte clave de los procesos de innovación es empezar a incorporar esas señales del entorno y esas cosas que nos pasan alrededor gracias a la pandemia tenemos dos sabores por decirlo de alguna manera en Mubran Activa seguimos con ese modelo compartido y hoy tenemos pues clientes que están felices que lo usan que ya con una empresa por ejemplo hemos logrado hacer mil viajes y eso nos encanta pero también dijimos pues vamos a sacar para las pues vamos a sacar también para las empresas una alternativa adicional que les ayude a entregar su propuesta de valor como así yo voy a prestar servicio técnico en los vehículos de Mubran y lo hago servicio domiciliario o yo voy a hacer mi core de negocio implica tenemos una empresa de mascotas hermosa una funeraria de mascotas y toda su operación por ejemplo la hace con con el vehículo biplaza de Mubran entonces empezamos a pensar en esas empresas que o tengo una fuerza comercial que quiero que se muevan este tipo de vehículos o yo soy una empresa que me encargo de hacer una pues de repartir en las ciudades pues como no sé mensajería objetos cosas domicilios y empezamos a acompañar a las empresas con flotas a la medida con contratos de corto plazo desde 3, 6, 12 meses con el tipo de vehículo que las empresas necesitan motos carros biplaza bicicletas con la posibilidad de brandearlos y miren que esto fue algo que no estuvo planteado desde el inicio que no lo pintamos en un canvas pero el mercado nos lo empezó a pedir y entonces empezamos pues como a complementar la solución y ya lo otro pues que empezó a pasar muy importante en el 2020 es que pues ustedes les hemos estado como hablando de Mubran Impulsa Mubran Activa dos soluciones y la otra ¿qué? no eran pues tres y en esa tercera veníamos trabajando con mucho juicio haciendo estudios de mercado escuchando al cliente entendiendo la movilidad en las ciudades en Colombia sabiendo cómo la gente se mueve de dónde a dónde cada cuánto por qué en qué tipos de medios de transporte y acuérdense que Tom les decía estábamos buscando con esa iniciativa la mejor forma de resolverle la movilidad a alguien en X contexto y en el 2020 digamos que primero pues definimos el foco de esa solución definimos que le íbamos a entregar esa capacidad a las empresas para luego llegar a escenarios más grandes y a las personas naturales en cualquier ciudad de Colombia pero arrancamos por las empresas y lo que dijimos es le vamos a integrar a la empresa toda su movilidad en un solo punto para que el empleado pueda tomar sus decisiones de movilidad de forma más fácil con una aplicación móvil natural desde la que pueda tener o su carro particular o un taxi o los distintos servicios de movilidad que le pone su empresa o moverán activa con el sistema compartido pero para que la empresa también tenga acceso a esa información entienda cómo se mueven sus empleados pueda generar eficiencias pueda operar de manera más fácil pueda administrar de mejor manera sus proveedores de servicios de movilidad de servicios especiales de busetas de rutas empresariales de sus parqueaderos de los carros que llevan sus empleados de los distintos vehículos pues que facilitan las dinámicas de movilidad corporativa y en 2020 lanzamos el primer servicio el servicio que facilita el consumo de taxis por parte del empleado y por parte de la empresa que los pone en una aplicación móvil hoy tenemos dos clientes dos clientes que son nuestros papás pero que no por eso simplemente compraron la solución a ojo cerrado nos exigieron al máximo y yo creo que eso es una de las cosas más importantes exigirnos nos devolvieron los contratos nos pusieron a hacer otra vez prueba nos dijeron que le servía y que nos le servía en el piloto nos exigieron hasta el último momento y cuando estuvo la solución perfecta para ellos independiente de quién era Murañeque fuera su hijo ahí nos dijeron me encanta esta solución y la compro y soy el primero en creerle y hoy estamos expandiendo nuestra operación con ese primer módulo de taxis en Sura y en Bancolombia y agregando más clientes y ahora lanzando un segundo módulo dentro de esa misma solución que le apunta mucho al tema de la movilidad sostenible de la movilidad compartida de cómo nuestros empleados en la compañía tienen la posibilidad de compartir su vehículo con otro compañero en este escenario con las medidas adecuadas de bioseguridad y todo lo que necesitamos pero digamos de alguna manera también reduciendo ese impacto en el medio ambiente en la congestión en generando bienestar que es lo que nosotros estamos buscando con Mubran entonces digamos que ese es hoy el portafolio de Mubran como ven pues esto ha sido un proceso pues largo y de iterar y de aprender y de salir y la verdad es que aquí no para creo que no estamos ni en la mitad de donde quisiéramos estar pero hemos avanzado a buen paso nos hemos permitido equivocarnos nos hemos permitido salir nos hemos permitido escuchar a esos primeros clientes y creo que esa es una de las cosas importantes de esos procesos de innovación y de entreprendimiento aprender aprender del error aprender de salir rápido escuchar escuchar al cliente escuchar al público engrosar nuestras soluciones desde ahí y no desde un escritorio y yo creo pues que eso ha sido pues como de los principales aprendizajes que hemos tenido esto yo te iba a preguntar Carlos a nosotros aquí ya hemos venido hablando de cómo nació Muberant también qué es Muberant y las soluciones que hoy tenemos tenemos que la resumirse súper bien dos soluciones con vehículos una para empresas y una para personas y una solución netamente tecnológica todas súper enfocadas en generar valor y bienestar y competitividad a estos clientes usando la movilidad y la tecnología como ese vehículo para lograrlo pero en ese proceso hemos aprendido muchísimas cosas te quería preguntar eso claro para ti cuál ha sido como el aprendizaje más grande de de todo este tiempo que hemos que hemos venido trabajando qué rescatas tú y crees que le pueda servir a todos los que nos están escuchando en este momento para para que les quede como lección y qué pena aquí ponerte ponerte en esas y dármelas de entrevistados pero creo que es muy bacano que que les contemos también en que nos hemos equivocado claro que sí no yo creo que equivocaciones muchas y yo digo si quiera pues qué pesar estar súper perfectos y y no tener la oportunidad de habernos equivocado no yo creo pues y por ahí hay alguien creo que es Juan Manuel Alzate que siempre nos dice si salió muy bien salió muy tarde salió demasiado tarde ya no era hora ya se le estaba pasando eso ahí en el orco entonces yo creo que de los pues digamos que obviamente hemos tenido embarradas yo creo que lo importante no es no embarrarla es no embarrarla igual más de una vez es aprender de la primera embarrada y ojalá embarrarla bien rapidito para que no nos no nos embalemos después cuando ya tengamos una cosa mucho más grande más escalada yo creo que eso son de las cosas pues como más importantes que he aprendido cosas que uno dice escucha lo vimos haber hecho como distinto salir sin tener una contingencia nos pasa y eso se te cae y no funciona y qué y cómo la vamos a responder al cliente pues pucha sí esas son cosas que tenemos que pensar desde cero salir con el plan A y tener el plan B porque por más que uno se esfuerce en tener un plan A muy bacano muy bueno muy completo con seguridad habrá escenarios en el que puede fallar entonces yo creo que algo para no olvidar montar un plan B y lo otro por más que digamos que hemos salido rápido que hemos salido temprano hay veces nos demoramos más de la cuenta y esperamos más de la cuenta y hay veces nos dejamos de ver como una startup y nos da asusto y nos da miedo es que la embarro no es que no tengo eso todavía no es que qué va a decir el cliente con humildad con humildad y sin miedo vamos a salir no hacer las cosas chorotas no hacer las cosas mal no puede salir también tampoco pues como 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 sin pensarlo no pero pero que nos dé miedito que nos dé ese miedito bueno y permitámonos sentir el miedito de avanzar y no que el miedo nos consuma y nos saque de manos porque creo que ahí es donde hay veces la embarramos y creo que nos pasa creo que en algunos casos hemos salido rápido en otros casos no tanto y ahí yo me conecto contigo Caro y complemento yo creo que uno de los retos más grandes que hemos tenido nosotros es que somos un entreprendimiento pero un entreprendimiento de tres entonces como ese balance entre entre a cual de los tres papás le hago caso pero al mismo tiempo yo tengo que generar mi propia personalidad y tener mi propio criterio cuando me apalancó mucho mis papás pero cuando también voy solo yo creo que ese balance también como desde lo estratégico y desde lo político por eso de alguna manera ha sido algo que creo que lo hemos hecho bien pero que ha sido y será siempre un reto ¿cierto? porque la diferencia de pronto otra compañía u otra startup no no nacimos solos sino que nacimos con tres con tres papás que se han que se han involucrado mucho pero al mismo tiempo eso también es muy bueno o sea es decir tener tres papás no es una potencia grandísima y aquí voy a resaltar yo creo una de las de de los aprendizajes más grandes y de las lecciones más grandes que yo creo que que hemos aprendido y es que la innovación y los buenos resultados en gran parte depende de la cultura y de la voluntad de las personas digamos eso es algo que nosotros hemos heredado en parte de Celsia aunque aunque Baculón Bicura también tiene unas culturas de innovación fuertes nos hemos nos hemos relacionado mucho con la decencia y es eso y es usar la cultura como ese factor diferenciador realmente nosotros ya a otra parte pues el Muberan tenemos una estructura organizacional super plana super horizontal creemos que eso de hecho ayuda a la innovación nos vemos más con roles que con que con cargos realmente yo creo que eso ha ayudado y ha facilitado esa interacción y esos y esos también ecosistemas y momentos y sobre todo cuando trabajamos pues en el en el espacio físico juntos esos fomentan las conversaciones que al final generan muy buenas ideas dicen que las cosas vayan muy rápido porque es que la innovación no es no es ciencia de cohetes no tiene por qué ser difícil ni complicada ni hay que tener una oficina con toboganes ni con ni con ni con comida gratis ni nada digamos ahí lo importante más que lo que está acá es lo que está acá como dice Juan Manuel y las ganas es quererse levantar todos los días a hacerlo estar convencido estar contento tener la convicción de todos los días levantarse por la mañana y decir escuchar lo voy a hacer lo voy a hacer voy voy a trabajar estoy conectado con este propósito de cambiar la manera en que nos movemos entiendo el impacto que esto tiene y y solo esa convicción y dos o tres herramientas más de cultura que uno pueda tener dentro de la organización y dentro del equipo yo creo que es en toda la diferencia entonces para mí para mí una de las de los de los grandes aprendizajes que hemos tenido en este en este tiempo ha sido eso la cultura y la y el equipo las personas son súper importantes para poder materializar las ideas de la innovación yo creo Tomi que ese es como el mejor mensaje que puede quedar aquí en este cierre nuevamente nos excusamos de verdad que Tomi y yo somos muy carretudos vuelvan nos a invitar y nos comprometemos a no hablar tanto sé que ya nos estamos pasando mucho del tiempo previsto y yo creo que podemos dar paso también a las preguntas que puedan tener para nosotros y con todo gusto pues aquí vamos a estar hoy o cuando nos necesiten en Mubran todos siempre tienen las puertas abiertas los invitamos a que nos sigan a que entren a la página web a que vean las soluciones y a que aquí encuentren lo que ustedes necesiten también en Tom en mí en todo el equipo de Mubran bienvenidos siempre y en lo que les podamos servir y ahorita ya para ir cerrando pues agradecerles a todos por el tiempo a la universidad por permitirnos contar esta historia seguramente Karu y yo de todos los que estamos acá conectados probablemente somos los que menos sabemos de innovación seguramente pero pero ojalá algo nos guste algo haya servido esta historia y la experiencia de Mubran Mubran está muy joven nació hace muy poco pero pero esperamos que llegue que llegue muy lejos en el chat también dejaremos nuestros contactos como les dice Karu para lo que necesiten si les interesa si quieren saber más estamos abiertos y súper disponibles y dispuestos a hablar y a contestar cualquier pregunta sobre Mubran o sobre lo que lo que sea así que por aquí muchísimas gracias y esperamos vernos una próxima vez mil gracias mil gracias a todos por estar aquí y adelante con las preguntas